Hola, soy Raimon Samsó, director de Instituto de Expertos, y en este microvídeo te voy a hablar de ser una autoridad en YouTube, que como sabes es una de las redes sociales más potentes en este momento. ¿Y para qué te va a ayudar YouTube? ¿O en qué? Pues en generar tráfico. Tráfico desde YouTube hacia tu sitio, hacia tu blog o hacia tu web en Internet. Es un buscador muy utilizado ahora mismo, de hecho es el segundo buscador después de Google, así que hay que estar en YouTube porque la gente está ahí. Es realmente muy popular. Como sabes, Google es el propietario de YouTube y Google es el primer buscador, pero YouTube es el segundo. Así que hay que estar porque Google posiciona los vídeos, ama los vídeos, los posiciona muy bien dentro de Google y eso te va a ayudar a que la gente te encuentre. Por lo tanto, vas a generar mucho tráfico, vas a convertir a tus suscriptores de YouTube en visitantes de tu web, vas a enviarlos desde YouTube a tu web y eso va a generar mucho tráfico a tu sitio. Yo creo que esto es una gran oportunidad porque ahora mismo todo el mundo ve vídeos en YouTube. Si preguntas a alguien te dirá que el 90% de las personas ha visto un vídeo la última semana. Sin embargo, solamente un 10% de las personas sube un vídeo cada semana a YouTube. Por lo tanto, nos damos cuenta de una gran oportunidad porque hay pocos creadores de vídeos y sin embargo hay muchos consumidores de vídeos. Bueno, para trabajar en YouTube tienes que tener una estrategia. Básicamente, yo te diría que compartas vídeos de valor, no vídeos frikis, sino vídeos de valor que ayuden, que sirvan, que sean útiles, que sean cortos, de 3-5 minutos y siempre ten en cuenta que menos es más. Es decir, no hay que explicar todo en un vídeo. Hay que ser regular, hay que subir vídeos de una forma regular. Semanalmente está bien, uno a la semana está bien, a veces más, pero uno a la semana está muy bien. Y no te pierdas en el tema técnico. Delega el tema de la edición, de cortar, de poner música de fondo, de mejorarlo, porque eso te va a quitar mucho tiempo. Básicamente, hay que trabajar por relevancia, utilizando palabras clave que te posicionen dentro de Google y de YouTube. Y yo te diría que hicieras una lista de las 30 palabras más importantes en tu industria, en tu mercado, en tu profesión. Haz una lista de las palabras clave. Y cada palabra clave se convertirá en un tema para un vídeo. Es decir, si tienes 30 palabras claves, podrías hacer 30 vídeos para YouTube. Así que ten claro cuál es tu nicho, ten claro qué es lo que quiere comer tu nicho y resuelve problemas. Resuelve problemas, entrega valor, enseña cosas. Y obviamente luego habrá que optimizar esos vídeos, haciendo un poco de SEO con palabras clave, poniendo un buen título, también poniendo una buena carátula, una buena imagen. Todas estas cosas se pueden aprender. Y también YouTube te da una métrica para que tú puedas analizar qué vídeos se ven más, cuáles se ven menos, dónde se abandona, su visión, etcétera, etcétera. Bueno, vas a necesitar un equipo, un equipo para grabar tus vídeos, que básicamente pueden consistir únicamente en una cámara reflex, de hacer fotografía y también vídeo. Recomiendo siempre la marca Canon y un trípode, un trípode que es bien barato para sustentarla. También un micrófono de solapa, son realmente muy baratos, 10-15 euros en internet. Un set de iluminación que los puedes encontrar también en internet, que son dos, cuatro focos, no más. Y también todo esto lo vas a poder comprar en Amazon a un buen precio, te lo traen a tu casa. Luego viene de filmar o de grabar, viene a la etapa de editar. La edición, como te decía antes, delegala, delegala en alguien que sepa más que tú sobre estos temas, y utiliza programas como ScreenFlow o Camtasia. Yo ahora mismo estoy utilizando ScreenFlow para grabar lo que aparece en la pantalla de mi ordenador y grabar mi voz. Bueno, la edición obviamente es clave, una buena edición hace que el vídeo se vea más, y también vas a poner una música de fondo, y en esto YouTube te ofrece música libre de royalties para que la puedas poner. Bueno, básicamente un vídeo tiene un esquema, y el esquema del vídeo sería este. Primero una llamada de atención, es decir, tienes que llamar la atención a la persona que empieza a ver el vídeo para que se quede contigo viendo el vídeo. Y para eso tienes cinco segundos. Tienes que hacerle una pregunta o decirle algo que le llame mucho la atención. Después lo que tienes que hacer en los siguientes segundos es dar una introducción de lo que va a encontrar en ese vídeo. Tienes diez segundos para decirle de qué va el vídeo, para que se quede contigo. Finalmente vas a entregar el contenido. Aquí vas a estar más rato, entre uno y cinco minutos, pero no más. Y vas a explicar lo que tengas que explicar tu mensaje. Y finalmente vas a concluir con una llamada a la acción, que también serán muy pocos segundos en el que tienes que decir a esa persona que haga algo, que te llame, que te contacte, que te escriba, que pide información, que se suscriba, que compre, en fin, lo que tú quieras que haga esa persona. Así que hasta aquí este vídeo breve y corto, pero con ideas claras sobre cómo convertirte en una autoridad en YouTube. Y si quieres profundizar en todo esto, visita mi web institutoexpertos.com y apúntate al programa, Programa Experto, en donde profundizamos muchísimo en todo lo que es el marketing online. Nos vemos pronto.